Hola amigos, estoy aquí con otro video de Cars Y hoy les voy a mostrar Este paquete Que encontré en internet Que no se consigue en mi país Y yo estoy muy emocionado Por abrirlo, porque trae a los dos corredores Que más quiero de Cars 3 Que son Todd Marcus Y el de Misty Motorcrast En realidad no sabemos si es Misty Motorcrast, pero yo digo que si Y espero que si Si algunos se preguntan Porque en el video Donde hice, donde abría Brick Yardley, estaba como muy Cansado y no decía muchas cosas Era porque No había dormido bien en esos días Y me sentía super cansado Y no estaba con mucho ánimo a hacer videos Pero no se preocupen, no me pasa nada Lamento a la gente que se ofendió Si dije alguna grosería Y bueno pues Dejemos de ponerlos tristes y abramos este paquete De una vez Ah bueno antes En la parte de atrás Vemos a ellos a color Todo bonito No gris como en mi país Y bueno pues Lo voy a abrir Aquí está La parte de abajo Están demasiado amarrados Así que yo creo que regresaré Con estos Autos Abiertos Bien amigos Estoy de regreso Después de un largo rato Cortando todas estas Chucherías Y Realmente los carros Me gustaron mucho Aquí está Bobby Swift Los que ya he mostrado Antes Los voy a mostrar muy rápidamente El Bobby Swift Es exactamente igual A los anteriores Al anterior Más bien Este es Jackson También es exactamente igual Al anterior No es que tiene como un Errorcito por acá Aquí está Cal Weathers La única diferencia De Cal Es que Realmente Acá dice Cal Como debería ser Y no Hank En el que viene por separado En el que viene por separado En el que viene con Bobby Swift Dice Dice Hank Y Brick Que también es exactamente igual A El anterior Bien Ahora voy a pasar Con los que realmente son Importantes Aquí está el McQueen de Cars 3 Que este no lo había mostrado Está muy padre Tiene flamas En lugar de un rayo Aunque creo que a mi me gusta más Con el rayo En lugar de las flamas Aquí está Cheek Hicks Está muy padre Es bastante diferente Al de Cars 1 Aunque su expresión Es muy parecida Al de Cars 1 Aquí está Tex Está muy padre Aunque en realidad Ya lo tenía Pero Estaba muy Golpeado Y este Será un buen repuesto Bien Ahora voy a pasar Con los que son realmente Increíbles Es McQueen De El centro De Carreras Algo así es El centro de carreras De De McQueen Donde sale Sterling Y Cruz Ramirez Por primera vez Está muy padre Me encanta Este color dorado Que tiene Su expresión Me gusta mucho El rostiz Que tiene acá Realmente me gusta Todo de este McQueen Está increíble Ahora vamos con Tank Coat Que es Red Maker No sé si sea mujer Pero está muy padre Y comparándolo Con el Corredor anterior De Tank Coat Son muy diferentes Aunque tienen El mismo número Vemos que Red Maker Que es el corredor De Cars 3 Tiene como que Un color rosado Más oscuro Que el de Eugen Ellis Eugen No, no es Ellis Eugen Karbureski Ahora vamos con Mis favoritos Ese es El corredor De Raven Go Me Fascina Su forma Y sus colores Le queda muy bien No sabemos Si es Misty Motocross Pero yo quiero Creer que sí Además Tiene el mismo Color de ojos Que ella Por eso Yo pienso Que sí es Misty Motocross Y ahora vamos Con mi favorito Que es Todd Marcus Me Me fascinó Esto que le hayan puesto Que sea azul Ahora No sea tan rojo Como antes El 123 Que tiene arriba Este color Verdoso Que le pusieron Me encanta Y realmente Es súper Diferente Al Corredor Anterior En Nostal Que es Todd Marcus Igual Aunque se supone Que deberían ser Los mismos Personajes Otra cosa Que me gusta De la forma De Todd Es que Los tres Corredores Que ya salieron Y los que van A salir Que tienen Su misma Forma Son El mismo Personaje De Cars 1 Excepto Cal Wellers Pero todos Los demás Son el mismo Personaje De Cars 1 Bueno amigos Gracias por ver el video Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Gracias por ver el video